¡Pineo! Fue nuestro producer muy bien. Y es que fue padrísimo ver cómo fue cambiando. O sea, era una canción muy tranquilita, muy baladita, así en pianito. Nada que ver con cómo quedó. Cómo se juntaron, cómo fue el proceso de las rolas. Tenían 82 y eligieron solamente estas 10. Como siempre, siempre hay muchísimas ideas. Nos juntamos los cuatro a componer. Cada quien ponía más, menos. Y así se fueron juntando. Obviamente hay muchas que se quedan descartadas, muchas ideas. ¿Y cómo formaron Sinel? Sinel se forma, bueno, primero empiezan tocando Eugenio y Jaime juntos. Y además chavos. Luego entra Pablo con ellos y al final yo. El estilo vinil. Porque tienen todo un estilo definido. Veo mucho, sé mucha onda, mucho vengo a tocar, pero en realidad vengo a conquistar, ¿no? No, me encanta que tienen todos los mismos tenis. O sea, así siguen como una línea, ¿no? Es el tenis del rockstar. Es como más de cariño estos tenis. No los puedo soldar, los pongo hasta para ir a graduaciones. Para alguien que no tiene la mercadotecnia atrás o los grandes directores que los dirijan un poco. Como una banda así, nuevita. Y chavos, ¿cómo eligen un nombre tan bueno? Pues vinil surge de la idea de nosotros cuatro, de combinar dos partes muy importantes en nuestra música. Una es pues nuestras raíces que se remontan a la música desde los Beatles hasta cosas actuales como YouTube. Y bueno, este sentido, concepto vinil, básicamente es lo que queremos transmitir nosotros a través de nuestros sentimientos, lo que vivimos, lo que realmente nos mueve. Y nada más expresarlo y conectar con quien sea que lo escuche, donde sea que lo escuche. ¿Qué estilo de música hacen? ¿No se vale rock, pop y todas las definiciones? La verdad es que nunca nos ha gustado catalogar nuestro género porque se nos hace que la gente tiene que decidir eso, pero sería como un poco de rock pop alternativo. ¿Se vale? Sí, sí. Ok, ¿qué sigue? ¿Dónde van a tocar? Pues estamos buscando diferentes tocadas. El bull, típico. Típico, el bull ya está arreglado, el 29 de marzo ahí vamos a estar. Bueno, ellos fueron, son vinil y vamos a verlos tocar en vivo y en directo. Y ahora, yo creo que en vivo, el carriers del mundo ya no llegó, y el desfalce como la luna de cristal. Gracias por ver el video.